MÓSTER 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 Parte de tu mundo MÓSTER ¿Recime alguna frase? MÓSTER Entra al MÓSTER Y GANA MÓSTER Nunca te abandona Bueno, me encuentro con... Luciano Y Enani Bueno, un gusto Bueno chicos, cuéntenme a quién están interpretando Bueno, número 17 de Dragon Ball Z Y número 18, Androide 18 Son androides de la saga Dragon Ball Z justamente Son malvados dentro de la saga Y bueno, estamos interpretando justamente a ellos ¿Cuándo fue que empezaron a hacer cosplay? La primera vez Es la primera vez, sí ¿En serio? ¿Y cómo? La primera vez incluso que vengo a una convención ¿Son de acá de Santa Fe? Ahora estamos en Esperanza En Esperanza Va, yo tengo ya mi familia también ando por Esperanza ¿Y cómo fue la idea? ¿Cómo surgió la idea de hacer un cosplay? Yo conozco a Brian Que trabaja con el sonido Y bueno, hace rato me venía diciendo que estaba en la convención Pero nunca me dijo, che, vení Y le dije, bueno, ¿cuándo es? En octubre Ah, tengo tiempo Bueno, le digo, voy a ir Pero yo quería venir a ver Y después dije, ¿y si nos disfrazamos? Ya fue Ya fue ¿Y cómo surgió la idea de vestirse de Android de 17 y 18? Pues es un trotón más sencillo Entre una vestimenta más accesible Claro ¿Y qué expectativas tienen para el día de hoy? A venir a disfrutar, conocer un poco cómo es el ambiente también, ¿no? Y por disfrutarlo, disfrutarlo más que nada ¿Y van a seguir viniendo así a eventos? Si, estaría bueno Si, estaría bueno Vamos a ver ¿Y ya le pidieron fotos? Si Si, bien entramos Si, bien entramos Oh, genial Bueno, genial, bueno, muchas gracias Le agradezco Gracias Bueno, me encuentro con Anko Freddy Bueno, un gusto, estaba interpretando a Freddy ¿Cómo fue que empezaste a hacer cosplay? Ah, no, me invitó a mi mamá y empezamos a hacer... Y unimos dos Perfecto, ¿y cómo fue que surgió la idea de hacer uno? ¿Cómo es que lo hiciste? ¿Cómo es que te gusta hacerlo? Salió la película y nos copamos Hicimos el disfraz para un 15 en realidad No, pues lo terminamos haciendo acá Y estábamos ¿Y jugaste a los juegos o solamente por la película? Ah, sí, fue... Era más así Claro ¿Y es la primera convención que venís? No, hace rato vengo en realidad Pero... Ahora lo modificamos A favor ¿Sos de acá de Santa Fe o venís de otro lado? Sí, soy de Santa Fe pero vengo para... ¿Qué esperás de este evento? Si que te sacan muchas fotos ¿Ya te habrán sacado? Sí, me sacaron muchas fotos Y... Es como el muñeco, sí ¿No te anotaste al concurso, al desfile? No, no llegué para el costo porque me estaban sacando fotos Entonces no me tomaron en cuenta Bueno, muchísimas gracias, te agradezco Gracias Gracias Bueno, me encuentro con... Evaristo Gamboa Rojas One Piece... Espera, ya me retrabe, corte What a fact... Esa dislexia es muy poderosa Evaristo Y estarías interpretando a... Monkey D. Luffy de One Piece Bien, perfecto ¿Cómo fue que surgió la idea de hacer un cosplay? Y... En la estudiantina hicimos una... La idea fue hacer... Que algunos vengan disfrazados Y... De nada, surgió la idea de ir de Luffy Porque... Veo la serie y leo el manga ¿Y hace cuánto empezaste a hacer cosplay? En la estudiantina... Una semana antes de la estudiantina O sea, no sé... El 10 de septiembre con él ¿Este año? Sí ¿Y es la primera vez que venías a un evento de cosplay? Sí ¿Y la Jaja es la primera vez o...? También ¿Vos sos de acá de Santa Fe? Sí, de acá ¿Y qué expectativas tenés para el evento de hoy? Buenas ¿Ya te pidieron fotos? Con esto serían... Esto yo le contaría como dos Sería... 16 ¿Una banda? Sí Bueno, y... ¿Tenés alguna red social? Tengo Instagram ¿Querés decirlo? Eh... Evaristo Vamos a ver... No sé... El arroba cuál es Pero... Hoy no lo uso casi Tengo una foto de su vida... Del... Del prototipo Síganlo ahí Bueno, muchísimas gracias Bueno, me encuentro con... Yo soy Camila y estoy divorzada de Ryan McQueen ¿Cuándo fue la primera vez que hiciste cosplay? Eh... Cosplay, cosplay Esta es la primera vez El cosplay Incluso una personificación del personaje Pero siempre me hace eso Que hace el disfraz Y venía a hacer el desfile de cosplay Digamos Solamente... Pararse y disfrutar nomás ¿Y la primera vez que venía a la Jaja? No, a la Jaja ya venía hace bastante Creo que son cuatro años Que vengo a la Jaja Antes participaba con un stand Y ahora solo vengo así con el traje Porque eso... Para lucir Te queda muy lindo igual Muchas gracias Y bueno... ¿Cómo fue que surgió la idea de hacer cosplay? Eh... Uy, qué difícil... No, eso... Que... Vos ves como películas o series Y decís... Necesito tener eso puesto Y ahí lo empezamos a hacer Eh... No está acá... Mi hermana está disfrazada de Tic Tic Y ella es la que cose todos los trajes Así que ahí fue como que... Más motivación todavía De poder hacer realidad esa imagen que viste ¿Qué emociones y sensaciones te da hacer un cosplay? Eh... no... Mucha diversión... Muy divertido... Y bueno... Además estamos... Justamente hicimos un traje que no es tal cual así Son autos en variedad Hicimos la transformación a humano Así que eso es la parte más divertida Y los hermanos emociones digamos Transformar eso ¿Y cómo lo vas llevando? ¿Qué expectativas tenés? Sí... Expectativas... Nada... Eso... Me gusta que la gente me diga que está bueno Que se me pide para sacarse fotos Así que eso... Retenerme con eso Bueno... genial... ¿Tenés alguna red social que quieras compartir? Eh... Sí... Me pueden seguir en ISSA Soy InstacamiF Tengo una destacada con un montón de disfraces Porque me gusta hacer muchos disfraces Muchas gracias Muchas gracias Gracias Bueno... me encuentro con... Clara Franco Que estás interpretando a... Chic Hicks Descartes ¿Cómo fue que empezaste a hacer cosplay? Eh... Y bueno... En realidad siempre me gustó disfrazarme Y a mí me gusta coser estilo y lo hice yo Así que creo que va por ahí más la onda Te quedó muy lindo ¿Y qué sensaciones y emociones te da hacer un cosplay? Eh... Eh... Como... Sí me da felicidad Vamos a decir satisfacción también Cuando me sale como yo quería ¿Y qué expectativas tenés para el día de hoy? Y... Ojalá ganemos el concurso cosplay Pero si no... Ah... Están participando Estamos participando del concurso cosplay Así que... Pero bueno... Si no una mencióncita también está buena Y divertirse mucho ¿Ustedes son de acá de Santa Fe? Sí Y bueno... ¿Venís seguido a convenciones? ¿Solamente a la Jaja? ¿O a otros eventos también? Eh... Por ahora solo venía a la Jaja Ahora me estoy por sumar a uno de los eventos también en Paraná Que están haciendo No me acuerdo bien el nombre Pero sí... Como... Empezar a ver más allá de la Jaja Bueno... ¿Tenés alguna red social para compartir? Sí... Mi Instagram es francoclarita Bueno... Muchísimas gracias Gracias... Igualmente... Bueno... Me encuentro con... Tamara... Y con Gisela... Somos... Bueno... Cuénteme chicas de lo que hace en el stand ¿Qué es lo que venden? Tenemos todo lo que es artículos coleccionables Todo lo que es... Eh... Mercadería para billutería Todo lo que es... Eh... Peluches... Cosmética... Todo lo que sea coleccionismo Lo tenemos o lo traemos No hay problema ¿Y hace cuánto empezaron a vender en eventos y demás? Nosotros arrancamos hace 13 años atrás Vendiendo cupcakes Ajá Por eso el loguito es un cupcakes Ok... Y anexando cositas de anime De a poquito fuimos cambiando Y depende del evento Que vayamos llevamos o no pastelería Pero nos dedicamos más al coleccionismo ¿Y cómo fue que empezó a surgir la idea de hacer un stand y vender? Íbamos a la mayoría de los eventos y convenciones y decíamos Ay mira, esto no lo puedo ver nunca Esto no lo tengo Esto no lo tengo Listo, hay que traerlo Ahí empezamos Vamos ¿Y qué les provoca? ¿Le provoca alguna emoción? Alguna sensación Estar vendiendo Que la gente se acerque Esto de acá en realidad para nosotros es nuestro hobby La pasamos de 10 en cada evento al que vamos Nosotros en realidad somos auxilios de farmacia Trabajar en farmacia es lindo Pero aburre Esto es de 10 ¿Y son de acá de Santa Fe? De Santoto, cruzando el puente Bueno, ahora no ¿Y son de ir a diferentes eventos en diferentes provincias? Antes llegábamos hasta Paraná Ahora con el tema de ir y venir con tantas cositas no podemos Pero si se puede, se puede Bueno, ¿y tienen alguna red social? Sí Nuestra red es candyhouse2020 En lo que es Instagram ¿Tienen una preguntita más? ¿Hacen envíos? ¿Tienen alguna página? Sí, tenemos la página La encuentro como candyhouse2020 Hacemos envío a toda la Argentina Bueno, muchísimas gracias chicas Bueno, me encuentro con Leandro de Odin Stickers Al fin, si son seguidores, feles seguidores Yo le hice una entrevista a él en la Star Wars Fest Y no pudo salir bien el micrófono Sin embargo, ahora estamos más Con un micrófono mejor Más personalizado, digamos Mejor para mí Y bueno, ahora sí vamos a una entrevista Como corresponde que se la debí a él Así que contame, ¿de qué es el stand? El stand es de calcos de vinilo Resistente al agua Pero también vendemos otros artículos intervenidos Artículos personalizados Vendemos pósters ¿Y cuándo fue que se formó la idea de hacer un stand? Odin Stickers surgió hace un año y medio Más o menos Empezamos primero con solamente calcos Después fuimos agregando otras cositas Empezamos primero con ferias acá en Santa Fe Donde era el molino Y después ya fuimos agregando convenciones Ferias artesanos en Paraná también Que nosotros somos de allá de Paraná Y así vamos agregándonos a eventos y esas cosas ¿Y hace cuánto tiempo ustedes vinieron antes a la Jaja? ¿O es la primera vez? ¿Hace cuánto arrancaron en la Jaja? Nosotros esta es la tercera vez que hacemos la Jaja Empezamos primero probando a ver cómo sería Y ahora ya le metemos de una porque está buenísimo el evento ¿Y te genera alguna sensación? ¿Alguna emoción ver que la gente se acerca a tu stand? ¿Qué es lo que te provoca? Es una locura ver gente que de la primera vez que nosotros hicimos ferias Hace un año y medio Siguen viniendo a cada evento que venimos a Santa Fe O en otras partes son fieles Van al stand a comprar calco A ver qué es lo nuevo que agregaste La verdad eso está buenísimo ¿Cómo le dirías al público para incentivar a que vengan a ver tu stand? ¿Qué le dirías? Que van a encontrar de todo Es un stand que tiene calco de lo que busquen ¿Alguna red social para compartir? Odin.stickers El Instagram nuestro Bueno yo lo estuve chequeando al Instagram Y a este muchacho le gusta actuar Yo vi un video donde salís Que me habían preguntado cómo crear una página Y decía ni mierda no me pregunten eso Pero le gusta actuar Lo que pasa es que me obligan Recibimos un montón de mensajes que dicen Marito ¿Cómo hacés las páginas web? Y yo le contesto Ni puta idea Primero porque no me llamo Marito Me llamo Leandro Y después porque no sé cómo se hace Lo que pasa es que me obligan ¿Por qué? Porque nosotros subimos los flyers con los eventos donde vamos Y por ahí la gente no lo lee Entonces me preguntan Che en qué evento va a estar Y una forma de engancharlos en un video Y que vean después los eventos en los que estamos O no haciendo así Haciendo memes Tenemos futuros youtubers acá Creador de contenido me parece ¿Te gustaría ser creador de contenido? Y mira si el tiempo me lo permitiera Le metería Me ve algo y me gusta Está muy bueno Y bueno ¿Tenés alguna página además del Instagram o hacen envíos? Si, trabajamos con envíos Por lo general como vendemos a todas partes Hacemos correo argentino Y todo a través de Instagram Nos contratan Trabajamos más que nada mayoristas Pero por ahí hacemos Para la gente que nos pide personalizado por menor También les trabajamos ¿Y qué tal las expectativas de hoy? Ah buenísimo La verdad que la viene rompiendo Un montón de gente A pesar de que hace mucho calor Y... Pero sí No, está buenísimo el evento Bueno, muchísimas gracias No, gracias a ustedes chicos Esta vez te pude hacer la entrevista No, gracias a ustedes chicos No, gracias a ustedes chicos Gracias, gracias Y allá La... Ahí estamos Ahí estamos